No conocí este sentir que tú provocarías en mí Mi corazón te pertenece a ti Esto ahora es importante Quiero que ya tú me escuches Es que ya me enamoré de ti Tal vez un sueño parezca Pero es la realidad Tal vez nervios me provoque Decir lo que siento ya ¿Y por qué lo estás sudando? Justo es amor de verdad Lo admito, tú me gustas What's after life? Tus sentimientos ya mostrarás Sé que me amas, oh yeah, yeah, yeah Tus sentimientos ya mostrarás What's after life? No sientes este latir que ha florecido dentro de mí Ni las llamas se sienten así No, 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 no Mis sentimientos no entiendo Ya me están afectando Ya das mí Ya no es tiempo de que dudes Tus preguntas tan demás Si es lo que de mí tú ganas Es toda mi honestidad No sigas preguntando Esto es amor de verdad No admito, tú me gustas What's after life? Tus sentimientos ya mostrarás Sé que me amas, oh yeah, yeah, yeah Tus sentimientos ya mostrarás What's after life? What's after life? What's after life? Lleva un strike Lo que siento ahora es tan real Lo terminas en B.E. Sé que te amaré Y nadie me va a detener Me gusta tu mirada Me tiene hipnotizada Ya nos hemos enamorado O regresa a seguir Eso no es para mí Tus sentimientos ya mostrarás Sé que me amas, oh yeah, yeah, yeah Tus sentimientos ya mostrarás What's after life? Tus sentimientos ya mostrarás Sé que me amas, oh yeah, yeah, yeah Tus sentimientos ya mostrarás Sé que me amas, oh yeah, yeah What's after life? What's after life? Hola, soy Nami Si te gustó el cover por favor dale like Comenta y comparte También si quieres escuchar más cover Aquí hay una lista de reproducción Y suscríbete al canal Gracias por ver Hasta la próxima